Dice, yeah, 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 one PR, one PR, yeah, yeah, yeah Dice, yeah, yeah Si tú fueses la candela yo me quemo Contigo me voy lomo y sin freno Si tus labios tienen el veneno Yo lo probaré Contigo pa' lo mal y pa' lo bueno Y aunque no estemos Y yo te seguiré Y porque tengo que aceptar Que no paro de pensarte Porque tú eres la que me gusta La que me mata Y dices, la que me parte Mira, yo que a veces nos peleamos Dice, todo por culpa del orgullo Tú sabes muy bien que tú eres mía Y yo sé muy bien que yo soy tuyo Tú eres la que me gusta Y dices, la que me mata La que me parte Mira, y dices, yeah, yeah Yo no sé lo que tú me hiciste Creo que tú me chigaste Pa' mí que me hiciste un hechizo Me tiraste de un amarre Porque no es normal Cuando te veo me siento en el aire Contigo quiero una película sin final Que dices, hey, hey Oh, 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 oh Y yo sé que a veces peleamos Mira, pero en el fondo nos amamos Y tengo que aceptar Que no paro Todo el mundo con la mano arriba y dice que Porque tú eres la que me gusta La que me manda La que me parte Dice Dice Si tú fueses la candela yo me quemo Contigo me voy, lo me hice freno Si tus labios tienen el veneno Yo lo probaré Contigo pa' lo mal y pa' lo bueno Y aunque no estemos Siempre te amaré Yeah, yeah Ey, ey, ey Que ya tú sabes cómo va Ya tú sabes cómo va Yeah, yeah Mira Te lo voy a cantar pa' que te lo aprendas Y dice así, mira Pa' mi gente aquí y esta banda Ey Y pero tengo que aceptar Que no paro De pensarte Porque tú eres la que me gusta La que me manda La que me parte Y yo te digo mira, mira, mira Y aunque a veces nos peleamos Ey, todo pa' ocupar de lo tuyo Sabes muy bien que tú eres mía Y yo te pido que yo soy tuyo Porque tú eres la que me gusta La que me manda La que me parte Y tengo que aceptar En los manos De pensarte Pero familia Aquí Estos estrenos son salidos 14 de febrero Ok Y yo te pido que tú eres la que me manda Y yo te pido que tú eres la que me manda